Hola a todos, habéis pillado en un momento mi frase aquí en mi cueva. La regla de antes ya no es simple, eso mucha gente no lo quiere ver. Entonces si pretendemos seguir jugando con las mismas cartas y las mismas barajas de hace 5 años, vamos a perder. Estamos reinventando el futuro, reinventando el presente. Las cosas se transforman, las cosas cambian y el arte tiene mucho aquí que hacer y mucho que aprender. También tenemos grandes aliados, las nuevas tecnologías, el internet, los blogs, las webs, las redes sociales. No vale echar la culpa de al lado siempre, no, vamos a empezar por nuestra casa. Ese camino de ahora a dentro de 20, 30 años que es nuestro y tenemos que hacerlo ahora. Como blogs, entradas por aquí, los facebook por allá, nos va bien y hemos crecido en tiempos de crisis. Y nuestra baraja además se dedica al ocio que es el gran perjudicado en el tiempo de crisis. Imaginación, constancia, trabajo y buen ruillete. Gracias. 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 Gracias.